Reclamaron el cese inmediato del genocidio contra el sufrido pueblo de Palestina. Defendámosla por esa familia palestina que hoy duermen todos en una misma habitación por temor que al caer una bomba no quede nada ni nadie vivo tras el rastro del dolor. A la violencia como forma de discriminación, dedicaron un espacio a las federadas del bloque 5 en la delegación 61A del Consejo Popular Cienfueguero de Tulipán. Es uno de los intercambios del proceso previo al onceno congreso de la organización, este en el que juristas del Tribunal Provincial que les acompañan también desde la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, les asesoraron sobre las nuevas leyes que les protegen. Son de los temas que ocupan a las cubanas, compartidos durante estos encuentros con la secretaria general de la organización. También la lucha contra el bloqueo, que es la principal forma de violencia que se ejerce contra las mujeres cubanas. Próximamente se va a presentar en Naciones Unidas el informe de Cuba. Aquí mismo en Cienfuegos tenemos un servicio especializado de reproducción asistida y sin embargo cada vez que conversamos con las personas que trabajan allí, que tienen tanto amor, que tienen una sensibilidad extraordinaria con lo que hacen, nos explican lo que no pueden alcanzar porque les faltan reactivos, porque les faltan equipos de última generación. El éxito de nuevos emprendimientos económicos femeninos, como el de Vinos Nori, de esta barriada, ya encadenado con comercios y redes hoteleras del centro de la isla, recibió el elogio de la miembro del Consejo de Estado. Yo no les digo mujeres emprendedoras, yo les digo mujeres empresarias, porque realmente por la amplitud que tiene el proyecto que están haciendo, demuestra que ya son empresarias, que ya tienen sus propios ingresos y que además están aportando a la economía del país. Muestra del empoderamiento que en diversas esferas fue también reconocido como continuidad de aquellas que hace 63 años fundaron la organización próxima a su onceno congreso. Ismari Barcia, Notizú.